Hola a todos, bienvenidos a una serie de tutoriales sobre el programa de dibujo y pintura digital MyPaint. Este programa es un programa que se distingue por tener una interfaz realmente muy simple con muy pocas cosas y porque intenta emular una forma de dibujar absolutamente tradicional. Aquí tenemos por ejemplo varios tipos de pinceles, uno de ellos que quiere imitar el carboncillo, otro un lápiz de tomar bocetos, entonces lápices de diferentes durezas, sombreados, etc. Esto quiere decir que vamos a trabajar con unos pinceles que serán parecidos a medios tradicionales y que como los medios tradicionales le podremos cambiar la dureza, le podemos cambiar incluso el grosor o cuando pintemos con colores si podemos hacer el color más agrisado o más puro, etc. Bien, tenemos en primer lugar, vamos a describir la interfaz, tenemos en primer lugar aquí una barra de menús, esta barra de menús prácticamente la tenemos toda condensada en la barra de iconos. Hay alguna cosa que no está en la barra de iconos, pero para poder trabajar la mayoría está aquí en los iconos. En el menú archivo son los menús normales de un archivo y lo que es distinguir es guardar como boceto, ya que si le damos como boceto lo guarda MyPaint el dibujo que estemos haciendo en un directorio intermedio y entonces lo podemos recuperar este boceto y pasar al boceto anterior, siguiente, etc. Y el editar el marco es una función que utiliza porque en MyPaint mientras el ordenador tenga memoria el lienzo se puede ir haciendo más grande o más pequeño, es decir, en teoría no tiene límites. Entonces, con el marco para guardarlo, lo acotamos y nos recorta la parte donde tenemos el dibujo. En el archivo editar ya tenemos también las clásicas de deshacer, rehacer, entonces el tipo de dibujo que llevará y como veis todo esto, el dibujo avanzado, líneas y curvas, etc. lo tenemos en la barra de iconos. Como veréis pone unas letras, entonces estas letras nosotros le podemos indicar qué letra es la que queremos. Para ello, nada más, por ejemplo, esta que pone una P, le vamos a poner una M, entonces ya quedaría como tecla rápida marcada la M. Volvemos a poner la P, que era la que había, entonces en ver, pantalla completa, barra de herramientas, visualizar, etc. Esto es la última posición cuando terminamos de pintar una línea, nos marca una cruz en la última posición del cursor. Si las ventanas secundarias, que son estas, entonces como veis ya tenemos aquí estos iconos que son los que tenemos aquí. Ya iremos viendo. En menú brocha, podemos cambiar brocha, nos sale un menú donde están todas las brochas. Con la ventana brocha, abrimos la ventana brocha aquí, pero también la podemos abrir. Veis, aquí la colocamos, la quitamos. Y esto ya es lo importante. Aquí, por ejemplo, si queremos una brocha más grande o más pequeña. En My Paint vienen por defecto con algunas letras o algún atajo de teclado ya puesto. Entonces, yo aquí lo utilizo en lo que sería la primera y segunda línea del teclado, que utilizo para hacer más grande el pincel. Vamos a ver con este. Con la tecla Q lo hago más grande, con la tecla A lo hago más pequeño. Aumento la opacidad con la W, que serían dos letras siguientes. Veis, como aumenta y con la tecla S le reduzco la opacidad. Esto nos va muy bien porque aquí con estas cuatro teclas tenemos un abanico de posibilidades en cuanto a tamaño y la forma en que pinta o la intensidad del color de la brocha que nos pinta. Es bastante interesante. Vosotros lo podéis hacer como queráis. La ventana de propiedades de brocha es algo que ya trataremos en otro tutorial. Como veis, es bastante complejo. Tiene una brocha que puede tener muchísimas propiedades. Por internet hay un tutorial magnífico de Ramón Miranda sobre cómo se trabajan los pinceles en My Paint, cuya lectura recomiendo. Podemos importar brochas y obtener más brochas. Bueno, no estoy conectado, perdón. Iremos a buscar a internet más brochas, las bajamos y entonces con importar brochas desde el director de descarga nos importan las brochas. Aquí color, tenemos lo mismo, ventana colores, nos abre aquella, recoger colores, como veis también lo tenemos aquí. Historial nos indica qué colores tenemos y entonces siguiendo con los atajos de teclado tengo el de cambiar color, que le he puesto una C. Ya veis que me sale aquí algo para poder elegir un color que esté en armonía con los que tengo pintados. Otro sistema es con este, el lavado, veis como nos da otro tipo y puedo cambiar a la forma de anillo. Este es el color que tenemos seleccionado, entonces yo le puedo buscar un determinado tono. Entonces aquí el segundo anillo que tendríamos sería el correspondiente a la crominancia, que podríamos salir del máxima pureza de color negro. Y aquí tendríamos lo que sería el equivalente a la luminancia, es decir, que lo iríamos iluminando según pusiéramos. Ya veis como nos ha cambiado color. Y la siguiente, la menú de capas, podemos trabajar por capas, es muy bueno el trabajo por capas y realmente lo recomiendo que nos acostumbremos a hacer por ello. La hoja de pruebas es lo mismo de aquí, la hoja de pruebas en que podemos probar un determinado color, un determinado pincel. Podemos ver como nos queda y así podemos incluso tener una hoja de pruebas guardada con diferentes colores o diferentes pinceles. Sobre todo en colores, va muy bien para ir teniendo los colores que hemos utilizado. Y aquí ayuda donde nos va explicando las diferentes, dónde está la documentación, cómo cambian atajos de teclado, etc. Entonces pasamos a la segunda parte, a la segunda fila, que es quizá la más importante ya que haremos más uso de ella debido a la facilidad que tenemos de trabajar con las teclas. Una cosa sí que os digo, cuando hagamos los diferentes ejercicios vamos a aprender a utilizar estas herramientas. Aprender a dibujar o a pintar, sea en digital o sea en un modo tradicional, es un elemento que requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. Sobre todo es tiempo y trabajo, trabajo y trabajo. También os aviso de que para tener un cierto éxito o con lo que queráis hacer, o sea al principio pues sí podremos trabajar así con un ratón, pero es casi imprescindible, porque si no es muy difícil trabajar con un ratón, es casi imprescindible tener una tableta digitalizadora. La tableta digitalizadora es un elemento tal como este, precisamente este es el modelo que tengo yo, es un modelo muy sencillo, pero que me basta y me sobra para los trabajos que yo hago. Esta tableta dispone de un estilógrafo o de un lápiz con el que hacemos como si dibujáramos aquí. Entonces el quit de la cuestión está en que nosotros dibujamos aquí, pero se nos está reflejando el resultado en la pantalla del ordenador. Es una cosa en principio difícil de acostumbrarse, dibujar aquí y ver por la pantalla del ordenador qué es lo que sale. Estamos acostumbrados a dibujar sobre un papel o sobre una tela y nuestro ojo está controlando nuestra mano. Aquí no, aquí estamos viendo el resultado de mover nuestra mano. No le podemos ir exactamente a la mano como a de ir, a no ser que ya tengamos muchísima experiencia ya en trabajar con la tableta. Por lo tanto es muy difícil aprender a utilizarla bien. Bueno, después de este inciso vamos a ver la fila de iconos. Aquí tenemos el icono para comenzar con un nuevo lienzo en blanco, ya lo veis. Para abrir un archivo, cancelamos, guardar a un archivo. En ello tenemos que nos tiene diferentes formatos, el Open Raster, JPG y PNG. Entonces pues lo podemos hacer con cualquiera de ellos. Recordar que JPG no tiene transparencias, en cambio PNG y Open Raster sí tienen transparencias. Y por defecto, como está el Open Raster, pues podríamos trabajar en Open Raster tranquilamente. Aquí tenemos para hacer y deshacer, yo aquí le he puesto la tecla para deshacer la Z y la X para hacer. Ya sé que lo normal es que esté la Y para hacer, pero yo he buscado tener todas las teclas al alcance de la mano. Bueno, aquí tenemos la pantalla donde nos indica el color que está trabajando. Ya veis, podemos ya elegir aquí colores tranquilamente. Y con las teclas que he marcado ED, veamos el color. Con la E le doy más luz y con la D lo estoy haciendo más oscuro. O sea, más claro, más oscuro, más claro. Y con las siguientes teclas, R y F, aquí, ajustar color. Con R le doy el color más puro. Y con F, un color más agrisado o más blanquecido. Como en este caso está iluminado, pues sería un color más blanco. Aquí podemos elegir las brochas que queremos. Como veis, hay varias paletas de brochas. Lo mejor es trabajar, por ejemplo, con las favoritos y coger de favoritos aquellos que nos parecen mejor y que se nos ajustan mejor en nuestro modo de trabajar. Aquí tendremos los recientemente usados. Aquí las propiedades básicas de la brocha, que ya trataremos a ver lo que es. El radio, la seguimiento de posición lenta, la paciencia y la dureza. Y aquí el tipo de línea que queremos ir a mano alzada, tal como está. Una línea mano alzada, la llevo por donde quiera. Vamos a hacer líneas, trazamos líneas rectas. En sectores de líneas, veis que se nos va haciendo una línea desde el punto que estemos hasta el final de la anterior. Y para dibujar elipses, aquí podemos dibujar elipses y circunferencias que nos son más que una elipse de unas determinadas características. Esto es la goma de borrar, el modo goma de borrar, es decir, trabajamos, veis como nos está haciendo una elipse, en modo goma de borrar. Aquí cogemos el, es un cuentagotas clásico de los programas de dibujo, en que elegimos el color con el que queremos pintar. Mirad la pantalla del icono de color y veis como va cambiando. Esto es para poder mover, hacia un punto hacia otro, esto para poner el marco, editar un marco alrededor del documento, diciéndolas por donde queremos que corte y el espacio que deje libre a partir del dibujo. Esto nos marca un eje de simetría y todo aquello que nosotros dibujemos se nos marca o se nos dibuja de forma simétrica. Esto es un recurso para malos dibujantes, porque ya veréis que está lleno la internet de dibujos hechos con el eje de simetría. Y bueno, pues, tienen monstruos y robots y ahí está, pues, bueno, nos puede servir en un momento determinado para hacer algo, pero después la cuestión es que para hacer sombreados y colores y demás, el eje de simetría realmente nos vale para muy poco. Desplazamos la vista, aquí ampliamos la vista, la rotamos, despejamos, despejamos la vista de izquierda a derecha, es decir, fijaros aquí que está esto a la derecha, entonces le damos aquí y se va a la izquierda. Esto es para ponerlo al tamaño original, ajustar la ampliación para que quede dentro de la página, y aquí tenemos estos cuatro simbros, cinco, que este nos abre los colores, la página de colores, este una ventana de brochas y aquí una ventana de capas, y esta es la de la hoja de pruebas. Entonces, aquí en los colores ya veis que tenemos lo mismo, los diferentes tipos o diferentes familias de color, y aquí las brochas que forman, y en la parte de abajo tenemos este pequeño triangulito que si lo abrimos, nos da la opacidad del radio y la dureza de la brocha. Esto también lo podemos cambiar por medio de esto. Los colores es muy interesante ver los diferentes métodos que tiene de color. Aquí podemos elegir el color que es, y si seguimos de izquierda a derecha, en primer lugar nos da aquí los colores en función de la luminancia, podemos elegir según la luminancia de color. Aquí nos lo da en función de la crominancia, es decir, aquí color puro, aquí color más desaturado. Podemos elegir paletas, la clásica rueda de colores. Aquí elegimos por el tono, saturación, por el tono nos da el de este tono, y dentro de todo tenemos la luminosidad, y tenemos la desaturación. Y aquí el color más saturado y más luminoso. Y por último, este en que nos trabajamos, podemos hacer un color RGB o bien en HCY, que es el rojo, verde, azul, el componente X, el tono, la crominancia y la luminancia. Y aquí podemos buscarlo con el cuenta gotas. Con lo cual tenemos muchas maneras de definir colores, y podemos encontrar perfectamente los colores que queremos trabajar. En fin, pues bueno, este es un poco el tutorial con el que iniciamos esta serie de tutoriales de MyPen. Espero que podamos hacer varios tutoriales y que os sean útiles y divertidos, y ojalá os ayude un poco en vuestro trabajo en intentar aprender a dibujar de manera digital. Bueno, pues entonces, sin nada más que decir, me despido de vosotros. Sabéis que podéis consultarme cualquier duda al mail que sale al final del tutorial, y sobre todo, recibid mi agradecimiento por haber visto el tutorial hasta ahora. Muy bien, hasta el próximo. Gracias.